Aquí les estoy mostrando una segunda técnica de otro proyecto de cruces con motivo al día de las cruces, como ya lo había comentado en el anterior vídeo. En este caso, no se utilizan los tubos de papel, pero sí cualquier caja que tengamos en casa o si vamos al submercado a comprar, pues vamos a pedir una caja de cartón y la podemos recortar de cualquier forma. Yo he hecho aquí dos formas, una con el tazón, los tazones de leche con gofio, como yo digo siempre, para hacer el redondel, como ustedes ven ahí, la marca del cartón. Entonces, estas cruces, las dos miden 70 centímetros cada una, ¿vale? Yo la he hecho grandita para el que quiera ponerle un pequeño oasis en el medio, ¿vale? En el medio de la cruz, le pueden amarrar un trozo de oasis en redondo o en cuadrado, lo forran con papel, en este caso, perdón, con bolsa plástica, ¿vale? O la bolsa muy finita, transparente, y lo amarran con hilo o con cuerda después de haber forrado el oasis y haberlo mojado. Lo de los hilos lo aprendí, bueno, yo la conocí, pero se fue muy pronto. Mi abuela, que todavía, pues, su cruz se mantiene en casa de mi madre, que es la que utiliza mi hermana para enramar el día de la cruz. Pues esa cruz que fue hecha por mi abuelo, para mi abuela, y eran dos palos amarrados en el medio, y de verdad que todavía está, hombre, se ha restaurado, se ha pintado para no perderla. Y bueno, les digo, es un estilo como antiguamente hacían nuestros antepasados en la cruz. Cogían dos palos, amarraban en el medio, y con hilo, o rafia, o otro estilo así de cordón, ellos amarraban todas las flores, los geranios, o los guaidils, que se utilizan mucho en el norte, ¿vale? Entonces, más fácil, el que la quiera, con una regla, ¿vale? Le trazamos en lineal, o con otro consejo que tengamos cerca. Lo de las puntas es lo de menos, lo pueden dejar también recto, como pueden escoger el tazón, como les dije, y hacer esa forma redondeada. O, un poquito más complicado, pero no es complicado, con el tubo de papel higiénico, yo he marcado abajo en las esquinas de los brazos, ¿vale? Los he marcado con lápiz, y le he hecho una pequeña forma también. El que tenga pintura spray, lo puede pintar, o con papel alba, el papel aluminio, se puede forrar la cruz, queda toda plateada con relieve, se arruga el papel, y luego lo podemos ir colocando, ir pegando. Y, en este caso, voy a hacer el método del papel envejecido, con té o con café, mojamos el trozo de papel, puede ser el papel de las bolsas, vienen de, en este caso, pues en el Lidl, ¿vale? O papel marrón que tengamos en casa, pues lo vamos cortando pellizquitos, y lo mojamos con agua y café, no hace falta hacer el café, solo mojarlo en agua con unas cucharadas de café molido, y lo dejamos luego secar, ¿vale? O con té, es un método de poder envejecer el papel, luego lo iremos pegando, encolando con cola, con cola, ¿vale? Vamos pegando los trocitos de papel encima de la cruz con cola. Nos va a quedar como esa tapa que ustedes ven al fondo, con la flor, ¿ven? Que queda como un, da una imitación a piel, por verlo así, ¿vale? Porque se va a quedar marcada las orillas del café, ¿vale? Esto es un proyecto que estoy haciendo, una caja para el Día de las Madres, y era una caja que me vino con, con una mercancía, y bueno, yo he dicho, voy a reciclarla, ¿vale? Y lo que he hecho es pegarle una servilleta, en estilo de copas, y le he ido pegando los trozos de papel, teñidos con el café, con cola. Cola y siempre reducida con un poquito de agua, para que ustedes vean que queda muy bonita. Luego ya le podemos poner las flores que queramos, ¿vale? Pues esto ya les dejo aquí, este pequeño proyecto mío, para hacerla de las dos maneras, ¿vale? Como ya les había dicho anterior, la de los tubos recortados en anillas, y como no, en la cruz ya formada, cortada de cartón. Ya luego cuando les de, vaya pegándoles el papel estilo piel, pues ya lo veráis, ¿vale? Bueno, aquí ya he ido colocando los trocitos de papel encima de la cruz, más o menos para ver las formas que iba cogiendo, para que no pierda, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que ir cortando los papeles antes de teñir, en trozos pequeños, cuanto más trozos pequeños cortemos, será más bonito a la hora de que se encole, ya que se verán más los trozos, ¿vale? Pues aquí más o menos he ido colocando todos los papeles en la cruz, primero para ver si me daba, y por supuesto, calcule bien. Y bueno, ahora voy a empezar a ir pegando, ¿vale? Yo sí les recomiendo que los corten después de teñidos y de secados, vayan colocándolos encima de la cruz, y así ya ustedes más o menos lo tienen ya organizado, para que no pierda la forma. De todas maneras, si hay alguno que sobresale, pues se puede recortar, no pasa nada. Al igual que ir pegando por detrás, ¿vale? Eso ya está al gusto de cada uno. Como va a ir en la pared, el que desee forrarlo por detrás y por delante, que lo haga, y el que no, pues solo por delante, como ustedes deseen. Bien, eso sí, siempre cuidando que no pierda la forma de las figuras de las orillas de los brazos. Pues nada, yo me voy a empezar a encolar la cruz. Pues bueno, aquí me ven, estoy encolando, ¿vale? Lo que son los trozos de papel que les había comentado en el anterior vídeo. He rebajado la cola blanca normal con agua, ¿vale? Que no es ninguna cola especial, solo cola blanca y rebajada con un poco de agua, ¿vale? Me ayudo de un pincel, ¿vale? Y el que no tenga pincel, pues brocha. O con el dedo, aquí, o con un trocito de esponja. La esponja que usamos para lavar la losa, pues cortamos un trocito nueva, o de las viejas que tengamos, y vamos mojándola en la cola, y también nos sirve para poder ir dándole la cola. Bueno, aquí lo ven bastante mojado, ¿vale? Porque eso sí, hay que echarle, no mucha, pero bueno, por abajo para que pegue y luego por encima. Esta cola es transparente, o sea que no va a quedar las manchas como la ven ahora. Ya una vez que la dejemos secar, un par de horas, ¿vale? Aparte de endurecer el cartón, ya ustedes van a ver cómo se va a apreciar lo que es el efecto piel en marrón, ¿vale? Pues nada, voy a seguir pegando, ¿vale? Es súper fácil, de verdad, chicas y chicos. Así que espero verles esas cruces, ¿vale? Para poderla decorar con lo que podamos el día de la cruz. Gracias.